Cristina Pedroche y Anna Simón arrasan imitando a Ana Guerra y Aitana de Ot Cristina Pedroche y Anna Simón arrasaban en la noche del viernes en el programa Tu cara me suena con su imitación de Ana Guerra y Aitana interpretando el tema lo malo. Las presentadoras protagonizaban el momento más esperado por el público consiguiendo que el astago oficial del programa llegase a ser trendigopig mundial y el Pedroche Simón se posicionara entre las tendencias más buscadas en Twitter. Las dos colaboradoras cumplían con el reto que Pedroche había lanzado días atrás en Twitter y se metían en la piel de una de las parejas musicales más aclamadas del programa de TV Operación Triunfo 2017, cuya ganadora de este año fue la pamplonesa Amaya. Justo antes de su actuación concedieron una entrevista a Manel Fuentes, presentador del programa, en la que hablaron de los nervios que estaban pasando. Ana alababa las dotes interpretativas de su compañera, Cristina canta muy bien. Anaguar y Aitana les desearon lo mejor. Tanto Ana Guerra como Aitana, cuyos enigmáticos mensajes con Cepeda tienen a las redes en vilo, estaban felices con la idea de esta nueva versión de su interpretación de lo malo y les desearon suerte a las colaboradoras de Sapeando. Estamos con ustedes, chicas, escribía Guerra en sus redes sociales. Tu cara me suena finaliza el 2 de marzo. El talent show de Antena 3 y el famoso programa OT, de televisión española, pertenecen a la misma productora por lo que no ha habido ningún impedimento a la hora de llevar a cabo el desafío propuesto por la mujer del chef David Muñoz. En la penúltima entrega de la sexta edición de Tu cara me suena, que finaliza el viernes 2 de marzo, participaron también Fran Dieli, Diana Navarro, Lucía Gil y Raúl Pérez junto con Pepa Añorte. Lucia Jiménez se hacía con el premio de 3000 euros que irá destinado a Greenpeace con su imitación de la mala Rodríguez.